¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de la X-Fla... ¡Ey, Pokémon Españita! ¡Vamos allá! En el último episodio fuimos, supongo que el mejor de todo el instituto. Sacamos seises. Que no lo digo desde el punto de vista de Underachiever, de... ¡Oh, un 5 es suficiente! ¡Yo he sacado un 6! Lo digo en el sentido de que puntúan sobre 6. Así que eso no está nada mal. ¡Vamos allá! O sea, aunque a mí personalmente, no os voy a mentir, me gustaría seguir haciéndolo de las clases. Igual va siendo hora de avanzar antes de que alguien me... ¡Oh! Me acabo de acordar de una cosa. Antes de que alguien me decapite. Antes de nada, cajas... Porque me han propuesto un mote para un Pokémon que me ha gustado mucho y... No me acordé de poner... Ahí estamos. Espero que se pueda hacer desde aquí. Ah... No... ¿Datos? Crocalor, no es mal nombre. Ah, pensé que podría moverlo para verlo mejor. Eh... ¡Mote! ¡Mote! ¡Ahí estamos! Vale... Tengo 12. No me cabe... ¡Ah! Creo que no me cabe... Espera, espera, espera... Dejadme pensarlo de nuevo. ¡No! Bueno, lo tengo que... Lo tengo que... Uy, le di al botón en el... Lo tengo que deformar un poco, pero... Pero podré. Vale... Se va... Se va a llamar... No, sí, mejor así. ¿Cómo? ¡Hijo de...! Para una vez que le borré el nombre. Vale... ¡Mis chavacanos! Vale, esto es una referencia... Bastante antigua... A un vídeo... ¡Mis chavacanos! A un vídeo en el que me enviaron... Eh... Chucherías mexicanas... Y una de ellas era un paquetito... No me acuerdo cómo se llamaba, pero eran... Chavacanos no sé qué. Y entonces... Estaba cogiendo cosas... Y casi se me caen... Y tenían líquido. Entonces, casi se me caen... Y pues... ¡Ay, mis chavacanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno... Y me gusta mucho. Con todo el amor para México lindo. Vale. Ahora este se llama... Mis chavacanos. Y la verdad es que me gustaría... Hacer algo con... Con él. ¡Uh! Algo que pensé el otro día. No sé si está... Creo que no hemos visto ninguno. Pero... ¿Habrán dado una evolución a Shackle? ¿Ves? Ese es uno que no sé si le habrán dado una. Porque... Shackle... Vale. Vamos... Vamos a hablar de ello. Mientras avanzamos. Que así no... No hay agobios. A ver... No le he gustado a esa chica, ¿eh? Me ha visto como acechando y ha dicho... ¡No! Mi madre me avisó sobre este tipo de gente. Vale. Queríamos venir para aquí. Medalla dominante dragón. Vamos a ponérsela ya. Vale. Marcar destino. Guay. Y el último punto de vuelo que tengo... Ah, habría estado guay. Pero el del desierto sí, ¿verdad? Venga. Parece que hay como una salida específicamente en la zona a la que quiero ir. Así que aprovechémoslo. Bien. ¿De qué he estado hablando entonces? Es que... ¿Os acordáis que en los últimos capítulos... Estaba yo muy en plan de... ¿Le han dado varias evoluciones a Pokémon olvidados de segunda generación? Y que me puse friki con eso. Y al final resulta que funcionó, ¿vale? O sea... Si no hubiera... ¡Uh! Si no hubiera sido nada... Pues... Pues... Me habría olvidado ya probablemente de la idea. Pero como ha funcionado hasta ahora... Estoy como un poco subido. Mira, para mí. Estoy un poco subidito. Y estoy en plan de... ¿Será esto así también? A ver... Deja que mire un momento el mapa para ver en qué dirección estoy mirando. ¿Estoy mirando hacia el norte? No sé hacia dónde estoy mirando. Quiero venir hacia aquí. Pueblo Marinada. Espera, pero yo aquí... ¡Oh! Yo aquí ya he estado. ¿Volar? Mucho, mucho más rápido. ¿Dónde va a parar? Desde aquí ya sí que puedo ir al sitio que quiero. Vale, vale. Perdón. He estado muy friki en plan... Estoy grabando, ¿verdad? Sí. He estado muy friki en plan... Evoluciones de Pokémon de segunda generación y mierdas. Y ha funcionado hasta ahora. Y uno de los Pokémon de segunda generación... A los que recuerdo siempre con cariño... Es Shackle. Porque tenía esa historia tan rara en... En... En el juego en el que sale. Me olvido de los botones. Estoy exhausta. Me he recorrido el desierto con Cyclistar. Y ahora estoy reventadísima. Claro, es que en el desierto... Pierdes todavía más agua al recorrerte. Voy a venir aquí a curar a mis Pokémon. También me viene bien a mí como descanso. Pobre Cyclistar. No sé si lo está contando como uno de sus Pokémon. En fin... Espera. ¿Esta cosa ya la tengo? Hola, trabajo para la liga Pokémon. ¿Te gustan los hombres? Por ahora has ganado a un entrenador. Cuatro personas. Vale. Seguramente podamos. Le doy a los botones que no son... Soy estúpido. Vale. Tenemos de primera a un Mineko. Tenemos a todo el equipo como muy fuerte, ¿no? Vale. Zid sigue a nivel 42. Vamos a ponerlo de primera. Que es el Zid campeadora. Y como os decía... ¿Tú estás para combatir? Tras perder me ha vuelto la motivación para trabajar. Voy a terminar mis entregas. Vale. No. Pues fue un poco para nada, entonces. Vamos allá. En la segunda generación, para quien no la vivió o no vivió ni los remakes ni nada. Había un señor en una isla al que le habían robado sus Pokémon. Creo que la implicación era que el rival había llegado. Porque el rival de la segunda generación es un hijo de puta. Que había llegado y le había robado sus Pokémon. Y solo le quedaba uno. Mira, Girafarix, ¿veis? Esto le da más ambiente a mi historia. Y solo le quedaba uno. Y entonces, para evitar quedarse sin su... O sea, esto... Atentos porque la lógica es... Es un Sable Ice corriendo por ahí. Me han dejado loquísimo. O sea, ¿por qué hay un par de Sable Ice corriendo por ahí? Los voy a separar. Qué triste. No, no. Quita, quita. Ah, sí, ya lo tengo. Vale. Habría sido muy triste separarlos, ¿eh? Pues, para evitar quedarse sin su último Pokémon, te lo da a ti. ¿Vale? Y de hecho cuenta como un Pokémon intercambiado. De estos que suben más rápido de nivel. Lo cual no está mal. Porque Shackle es un Pokémon... Se basa en un hongo. Vale, me quería enfrentar a este niño. Vamos a hacerlo ya, que si no después lo me acuerdo. Y seguimos por el camino. ¡Cazula, Cazula! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el nombre Cazula? Pues una cazuela. Hasta que no lo sepa no me voy a quedar a gusto. ¡Oh, coño! ¿Es porque soy blanco? Que sepáis que en España prohibimos la esclavitud... ¿Y el Girafine por qué? Soy un aliado. Que sepáis que en España prohibimos la esclavitud mucho antes que en Estados Unidos. Vale. ¿Qué significa el nombre Cazula? Hasta que no lo sepa no me voy a quedar a gusto. Es una cazuela. O sea... Lo podías deducir, ¿eh? Estudiante Breixo te desafía. Ya, pero ¿y si era un false friend? Como el puto Miguel que me robó a la novia. ¿Podemos decir realmente que te robó la novia? ¿No es simplemente que a Miguel le gustaba más y deberían ser felices juntos? ¡No, la raptó! Ah, vale. Ahí me has pillado. ¿Sabes qué, amigos? No me abandonarán. ¡Los del barrio! ¡No, que me atacan los del barrio! Vale, me vas a crear más, Keraen. ¿Quieres cambiar? No. Vamos. Ay, coño, ¿por qué soy así? Un día alguien va a pensar que estas cosas van a malas y me voy a meter en un lío. Garra hombría. Es tipo bicho volador. Con algo de fuego me lo cargaba, pero es que mis ataques de fuego no son muy impresionantes. Venga. La verdad es que lo de aumentarme la velocidad y aumentarme el ataque funcionó genial, ¿eh? Es un Pokémon bastante fuerte. Yo veo al Cid este siendo competitivo. ¿Cómo se llamaba? Celeste. Algo de Celeste. No. Cerulín. Cerulite. Era algo de Cerulean. Me acuerdo, por Cerulean, la ciudad de Canto. Pero no me... Cerulex. No. No me acuerdo. ¿Crees que Cazola viene de Cacerola? Es una pequeña posibilidad. Entre muchas otras. Vámonos. No me gusta este ambiente. El niño todo racista. Vale. Vámonos. Entonces. Shackle. Que la mayoría lo conoceréis, pero por si acaso... ¡Uh! Vaya wiki. La mayoría lo conoceréis, pero por si acaso alguno no. Es básicamente una piedra con agujeros que tiene un hongo dentro. ¿Vale? Es tipo bicho y roca. Porque el hongo es bicho. Hongos a veces son bicho y a veces son planta en Pokémon. No les llegan. ¡Uh! Que sitio más chulo. No sé. Esta zona me gusta. Me recuerda un poco a... A juegos antiguos. En plan... No lo estoy diciendo a malas, ¿eh? ¿Para qué? No estoy rosteando al juego. Lo digo en plan bien porque son cosas que a mí me gustan y me traen recuerdos. Me recuerda a la... La zona aquella de los hombres cerdo del WoW. ¿Sabéis cuando en el WoW teníais a un... Ay, ¿cómo se llamaban, hombre? Buah, tío. Envejecer, ¿eh? Ya no me acuerdo de nada. ¿Sabéis cuando teníais en el WoW a uno de estos personajes que son vacas? Que... Mira un dance party. Personajes que son vacas y... 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 Una de las misiones... Más cercanas al poblado. Ay, ¿cómo se llamaban, hombre? Estaba viendo qué era ese. Ah. No entendía. ¿Qué cojones? Bueno. Uy. Y una de las misiones era en una zona así como desértica y con pinchos y con rocas de hombres cerdo y tal. Y también me recuerda un poco a Morrowind. No sé, me recuerda a ese tipo de juegos de la época. Me recuerda un poco cuando jugué Half-Life también. Estas formaciones raras pero que mola explorar aunque sepas que no hay nada. Igual se lo sé yo. A lo mejor soy yo el raro. Vale. No sé. Este sitio me gusta. Es como un donut raro ahí. ¿Esto será algo importante a lo mejor? Siento que me he dejado algo atrás. Creo que al dist... Ah, había un combatiente aquí. Entonces. Prefiero quedarme en casa. De lo que haces un gilipaya. Soy un tipo más bien casero. Así que ustedes el casero. Necesito que me repare el agua. Solo sale fría. Bueno, eres joven. Es invierno. Pero he salido para poder disfrutar este hermoso paisaje. Ahora voy a pegarte. ¡Saturnino! Uno de mis nombres favoritos. Me hace mucha gracia el nombre. O sea, no se lo pondría a mi hijo. Pero me gusta mucho el nombre Saturnino. Por algún motivo es en plan... ¡Qué guay! ¡Qué nombre tan raro! ¿Se basará en Saturno? Probablemente. Pero nadie lo sabe. Vale. Garrombria. Creo que podemos destrozar en esta zona. La verdad. Es un poco raro. Porque siento que estamos yendo a una zona bastante fuerte. Y sin embargo todos los enemigos de por aquí. Tienen un nivel bastante bajo. Así que... ¡Me gusta perder! ¡Soy masoquista! ¡Qué maravilla! Bien. Vale. Pues como decía. Shackle. Es una piedrecita desgastada por los ácidos corrosivos de un hongo. Que por cierto, así fue como se colonizó la tierra en gran parte desde el mar. Los hongos. No salieron directamente las plantas. Las plantas salieron cuando los hongos ya habían hecho gran parte del trabajo convirtiendo las rocas puras en... ¡Uy! Que me está retando esta zona a subir. Cuando se convirtieron las rocas puras en tierra. Pero... Se basa también en un sistema de macerado japonés antiguo. Por lo cual Shackle se utiliza en el canon... ¡Uy! Eso es raro. Se utiliza en el canon de Pokémon para... Bueno, voy a desbloquear un salto todavía mayor. O tengo que saltarle desde arriba. O sigo este caminito. También es posible. Shackle en el canon de Pokémon se utiliza para hacer zumos. ¡No! Para convertir vallas en zumos. En fin, la cosa... No, no se va a poder por aquí. La cosa es que el señor este te daba al Shackle para evitar perderlo. Es magnífico. En plan de... Para evitar quedarme sin dinero. O sea, para evitar que me roben el dinero. Se lo voy a regalar al primero que pase. Tiene todo el sentido del mundo para mí. ¡No! Me comía un Pokémon. Estaba rico. Le faltaba solo un poco de sal. ¡Vámonos! Entonces, te lo daba. Y tú lo podías llevar si querías en el equipo. Que ya os digo. Lo de que fuese... Un Pokémon que contaba como intercambiado. Era bueno. Porque así subía más rápido de experiencia. Era muy difícil subir a Shackle de nivel. No porque sea de estos Pokémon a los que les cuesta en sí subir de nivel. Sino porque no podías usarlo para atacar en esencia. Es un Pokémon muy defensivo. Tiene... Si no recuerdo mal. Y es posible que haya alguna... ¡Uh! ¡Pulso Dragón! Es posible que haya algunos Pokémon con más defensa ahora. Pero en su momento creo que tenía la mayor defensa y defensa especial de todos los Pokémon. Y desde luego, combinándolas, es el que tiene la mayor. Son una locura. Tiene como 600 de máxima. 600 y pico de máxima en cada una. ¡Hostia! Casi cometo un terrible error, creo. Bueno, podemos hacer esto, quizás. El nivel de esta zona no es muy grande. Vamos a probar. Vale. ¿A qué nivel está? ¿Y en qué tipo se va a convertir? ¡Agua! ¡Oh, mierda! Llevo justo... ¿Tendrá algún ataque de tipo agua? Llevo justo uno de fuego. ¡Oh, mierda! ¡Sesenta y cinco! Sí, no... No contaba yo. ¡Ah! Igual mejor si me piro. Igual mejor si me piro. Sí, ya volveré. El rey de la montaña, ¿eh? Esto sí que es un Pokémon dominante y no lo de Lola. Vale. Y no lo de aquí, que también los hay. Eh... Es un Pokémon básicamente defensivo. Lo que tiene es... Un Pokémon fuerte y poco común. ¡No, no, si ya! ¡No te acerques, eh! ¡Que te jode vivo! Podría... Podría... Mis ojos están aquí arriba. ¿A qué? ¿A qué te encantaría ver un Pokémon fuerte y poco común? ¿A qué sí? Lleva... Lleva como... Cabezas de peluche. Sí. ¡Hostia, qué perturbador! Pero creo que son... Sí. Creo que son peluches basados en los sprites de las primeras generaciones. Creo, ¿eh? O sea, los colores... Las expresiones que se traen... Me parece que son peluches basados en los sprites de las primeras generaciones. Que es otro detalle que está bastante guay, la verdad. ¿Perturbador? Sí. ¿Qué lleva en los zapatos? Creo que también tiene caras en los zapatos. En fin. Ah... Sigamos con nuestras divas. Pues, como decía, creo que tiene algún que otro ataque, pero básicamente la forma de ganar con Shackle es hacer tóxico o utilizar un ataque que intercambia las defensas por ataques. ¿Sabéis? En plan de... Si tienes ataque 10 y defensa 200, pues ahora tienes ataque 200 y defensa 10. Ah... Bueno, hay alguna que otra estrategia. Pero en general Shackle está para aguantar. Es una pared. El único problema que tiene Shackle, y que ha tenido siempre para mí, aunque me gusta mucho, nunca lo he terminado yo de pillar el tema, es que sus PS son muy bajos. ¿Sabéis? No es como Chansey, que tiene muchísima... O por lo menos muy buena defensa especial y muchísimos PS. Y es en plan, bueno, pues si le atacas con algo físico, como tiene poca defensa, le va mal. Pero si le atacas con algo especial, no te lo cargas nunca, porque tiene muchos PS y porque tiene muy buena defensa especial. Shackle tiene muy buenas defensas, pero unos PS paupérrimos. Y los PS no los puedes aumentar. Aunque te aumentes más la defensa, los PS son los que son. ¡Qué fuerte! ¡Qué maravilla! Yo siempre. Ah... Uy, que tenía... No me gusta... No me... No me gusta el ambiente. El niño racista. Vale. Eh... Entonces. Una evolución es algo que yo siempre he pensado que le beneficiaría en ese sentido. Incluso aunque perdiese un poquito de alguna de las defensas, ganar una cantidad de... Yo creo que lo suyo sería dejarlo básicamente como esta, ¿Vale? O sea, básicamente como esta, pero con más PS. Que yo por eso decía que la mega evolución era una putada para él. Porque es lo único que nunca le podría dar. Porque la mega evolución te dejaba con los mismos PS. Eh... Y por eso siempre he querido una evolución. No alguna chorrada rara o algo de generación. ¿No? En plan de darle evolución a... Todo eso es una ilusión. No te me pongas metafísica que acabo de comer. Te voy a dejar boquiabierto con el truco del siglo. A ver, a ver. Adelante. Déjame boquiabierto. La supermodelo Aida te desafía. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Vale. Driflim. No, niño, deja de tocarme a mí. Vale, no tenemos a lo mejor la mejor compatibilidad de tipos del mundo. Teniendo en cuenta que Fantasma resiste veneno. Y que Volador es inmune a tierra. Así que creo que voy a cambiar de Pokémon. Pena haber perdido mi Fantasma. Lo bueno es que Driflim tiene una habilidad... A veces, no sé si es la única... No, tiene otra. De que cuando le dan con fuego le mejora el ataque especial o algo así. Tiene una habilidad normalmente de que explota al matarlo. Pero creo que eso solo te hace daño cuando lo matas con un ataque físico, ¿verdad? Creo. ¡Bola Vol, tío! ¡Hostia! Pues sí que... Bien hecho. Buen trabajo. Bien hecho. Me has jodido la mente. Esto está muy bien. Os diría más. Debería haber sido un poco más obligatoria, entre comillas, la batalla. Hay un bicho ahí atrás que está haciendo... Ah, creo que está durmiendo. Básicamente nos acaba de enseñar cómo funciona una de las habilidades más raras de Pokémon. Que es la de los Zorua. Y es que creo que... ¿Se convierten en el último Pokémon de tu equipo? ¿Es así como funcionaba? No me acuerdo. Me parece que... Pero vamos, eso. No se convierte realmente. Adopta el aspecto y nombre del último Pokémon de tu equipo. Pero... Eh... Sus efectividades e inefectividades siguen siendo las mismas. Creo que es hasta que le atacan. O hasta que se muere. No, creo que es hasta que se muere... Ah, pues no me acuerdo ahora mismo. Hmm. ¿Cuándo cambiaba de aspecto? No me acuerdo ahora mismo. ¿No te has dejado engañar por mi ilusión? No, no. Me la comí enterita. ¡Hostia! No me gusta el ambiente. ¿Qué está pasando hoy? Un Among Us. No, ese era un fungus. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, eso. Que realmente le vendría muy bien tener algo más de DPS. Porque es eso. Es de estos Pokémon que están guay. Tienen unos stats competitivos. Pero tienen un nicho muy reducido. Y tienen un uso muy reducido. Debido a que no les dan realmente mucha más oportunidad. ¿Cyder lo teníamos? A lo mejor no me acuerdo. No tenemos a Cyder. Vale. Ah, es volador. Iba a decir, al ser bicho no le era muy efectivo el terratemblor. Voy a intentar capturarlo con una de estas balls rápidas. A ver si funciona. Estaban dando buen resultado últimamente. ¡Veloz Ball! Sí, ¿no? Estoy usando la... Porque siempre confundo Veloz Ball y Rapid Ball. Una es para Pokémon que son rápidos. Y otra es para usarlo al inicio del combate. Este no ha servido para una mierda. Así que no sé qué deciros. Puedo probar un Pulla Nociva. Le llevo muchos niveles. Pero creo que bicho... Resiste veneno ahora. Así que... Pero darle. Vale. ¡Bien! Genial. Cascabel, concha. Vamos a cambiar de ball. Creo que las... Ah, sí. Quiero decir... Las Ultra Balls aún no podía comprar. ¿No? Sí. Si tengo 45 es que las puedo comprar. Las que no recuerdo dónde vendían son... ¡Au! Las que no recuerdo dónde vendían son las... Ocaso Balls. Que son de... Ahora mismo podría estar usando una Ocaso Ball. Porque... Es de noche. Es que es magnífico. La mayoría de Pokémon difíciles de capturar... Se encuentran en cuevas. O se pueden encontrar de noche. Pues ya está. Lo raro es que no haya una... Una... Luz Ball o Diabol o algo así. Que le haga contraste. Cider, Pokémon Mantis. Las cortantes guadañas de sus antebrazos... Se vuelven más afiladas cada vez que cortan objetos duros. ¡Hostia! Funcionan al revés. ¡Qué hijas de puta! O sea que si le pega un montón de golpes contra diamantes... Ya no hay quien lo pare al cabrón. Vale. Y... Después, cuando volvías a la casa del señor que te había dado el... 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 El Shackle. Te decía en plan de... Ah, creo que ya no hay peligro. ¿Me lo puedes devolver? Y era en plan... ¡Cabrón! Ya lo he estado entrenando. Le he cogido cariño. Le he hecho cortes de pelo. Es en plan... ¿Qué pelo le has cortado? No estamos hablando de eso. Ahora ya lo quiero. Ahora ya es mío. También él vino a mí. Y le decías... No, no. Ahora es mío. Me lo quedo. Y entonces el tío se ponía dramas de mierda. En plan de... ¡Oh, me has robado todos mis Pokémon! Y es plan... No, a ver... ¡Te lo has robado tú solo! O sea... ¡No me fastidies! Me lo has dado. Has dejado que te lo entrené y ahora lo quieres de vuelta, cabrón. Y me sentí súper mala persona porque era en plan... ¿Y ahora qué hago? Y al final se lo tuve que devolver y yo le tenía mucho cariño a ese Shackle y pensé... Bueno, a lo mejor después me deja llevarlo de vez en cuando otra vez. Y no, solo está en plan de... ¡Pues muchas gracias! Odio a ese tío. Ya no le devuelvo al Shackle. Ahora yo ya no le devuelvo al Shackle a ese señor. ¡Huy! ¿Cómo que no he podido escapar? Es verdad que muy rápido no soy. Para ser... Para ser justos, rápido lo que se dice... Veloz como el viento, no soy. ¡Huy! ¡Joder! ¡Aguante! ¡No, el que te está aguantando soy yo! Última oportunidad de sobrevivir que tienes. Bien. Me alegra que hayas entendido... El lenguaje del barrio. ¡Hola! Está claro que este Pokémon es el más mono de todos, pero mis amigos no están de acuerdo. ¡No coño! ¡Es porque soy menos blanco que tú! La estudiante de Soraya te desafía. ¿Vale? ¿Qué Pokémon va a ser? ¡Deden! ¡Ah, es mono! A ver, yo no diría que es el más mono, pero es bastante mono. Ha tenido la mala suerte de ir contra un Pokémon tipo tierra, así que poco puede hacer, pero es bastante mono. ¡Vale! ¡Terra temblor! ¡Adiós! ¡Sí, esta zona es muy débil! O sea, no están llegando al nivel 30. A lo mejor... Tendría que haber ido... Pero, ¿qué sentido tendría haber ido...? Bueno, claro, ha habido otros... ...que no tenían sentido y hemos tenido que hacer ese zigzag, pero... ¿Qué sentido habría tenido? Perdí, he perdido el combate, pero se ha servido para convencerte del encanto del dedo, ¿vale? Sí, tienes un dedo muy bonito. Esta zona es muy débil y me preocupa un poco. ¿Por qué? ¿Y si todo el lago va a ser débil? Por cierto... Me dijeron... Me dijeron el otro día que... Que... Me dijeron el otro día que deje de quejarme de que... De que Galicia haya sido consumida... De que Galicia haya sido consumida por un terrible lago en un evento... De desgracia horrible... Porque... Porque por lo menos aún existe, no como las Canarias. También, ¿verdad? Lo siento... Lo siento por toda la gente de las Islas Canarias... Que hayan pillado el juego con ilusión. Un beso. A ver, yo estoy muerto, ¿vale? O sea, pero por lo menos mi cadáver aún existe. Estaría por aquí, más o menos. Así que... Eso. Estamos en el mismo grupo, solo que vosotros todavía más insultados. Vale. Vamos a curar. Bienvenido al centro Pokémon. ¿Vienes a dejar que tus queridos Pokémon descansen? Sí. A menos segundos. Llevo un rato sin seguir el mapa. Espero no haber dado la vuelta. En algún momento o algo así. Por eso son Pokémon tan débiles. Tu equipo ha recobrado toda su energía. Y esperamos volver a verte. Me han dado un ataque de tipo dragón mientras me dirigía al bicho de tipo dragón. Eso sería interesante como que lo hayan hecho a propósito. ¿Alguno de mi equipo podrá prender un ataque de tipo dragón? Lo dudo seriamente. Sería... Quizás mis chavacanos puedan. Pero los de mi equipo, equipo, la verdad es que dudo que ninguno de ellos pueda, sinceramente. Vale. Este sitio es nuevo, ¿verdad? Yo al menos no lo recuerdo. Pueblo Mestura. Uh, Mestura es mezcla en gallego. Aún estamos un poco lejos, pero... A lo mejor estos son los supervivientes. Los remanentes de mi tierra. ¡Ey, niños! ¿Vosotros de quién venís siendo? Eso en español suena muy raro. ¡Eti de quién ves sendo! ¿Quieres ir? ¡Sea la creparía! Mmm... Los gallegos son famosos por comer comida. Quizás sean ellos. Vale. ¿Tendrán alguno que pique? ¡Churros de mi corazón! Mmm... Churros picantes. ¡Clu-clu-clu se está ahogando! ¡Ayúdenla! ¡De lo bueno, lo mejor! ¡La cocina más sabrosa de toda paldea! ¡Adelante, compruébelo por ti mismo! ¡La cocina china gallega es famosa en toda paldea! ¡Tos Pokémon! Algo me dice que tienen ganas de probar nuestro restaurante. ¡Sí! ¡Tu marketing! ¡No te jode! ¿Qué sabe hacer? Bueno, ¿qué saber hacer? He hablado con su ardilla. He vuelto a hablar con su ardilla. Me voy. ¡A ahorrar! Estoy ahorrando dinero porque quiero invitar a mi Pokémon a algo bien rico. Deje el woman's planning, niña. Cuando hablan de ir de etiquetas, ¿significa que hay que llevar las etiquetas de la ropa por fuera? Por supuesto. Es exactamente lo que significa. Si algún adulto te dice que no, avisa a la policía y di que te ha tocado inapropiadamente. ¡Vamos! Los peores consejos del mundo. ¿Qué has comprado? Es un secreto. No soporto más estos secretos entre nosotros. ¡Te dejo! No, cariño, era un anillo de compromiso. ¿Y así es como me lo pides bajo la lluvia? No, pero yo te dejo. ¡No! Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cu... Nuestros platos picantes persisten en la memoria y en la lengua. Pasa, pasa. No te cortes. Bebo ingentes cantidades de café, lo cual ha empeorado mi crecimiento. Y aunque tengo 17 años, parece que tengo 7. Por lo menos tengo éxito en Japón. Vale. ¡Uy! ¡Huele muy bien! Ya, yo estoy sorprendido porque llevo meses sin ducharme. Desde que llegamos a la casa esa que estaba allí como al sur, no he pasado por una ducha. Me he cambiado alguna vez de ropa, pero ya, o sea, está almidonada. No sé si me entiendes. ¡Qué asco! Está de suerte. ¡Qué suerte la tuya! En momentos como... En estos momentos tenemos mesa libre. Aprovecha y come sin reservas. No sé. Eso suena a que el restaurante no es muy popular. ¿Venden algo especial? Porque están como muy flipados. ¡Bienvenido! Pase y póngase cómodo, por favor. Aquí tiene la carta. Vale. Galette de la Mamán. ¡Pero esto es Francia! ¡Traición! Esta maravilla culinaria preparada con ingredientes de primera clase ha alcanzado el sumum de la perfección. Poder gigante dragón. ¿Tienen algún poder shiny? Poder huevo, experiencia volador, encuentro hada... Hombre, si tuviese shiny y encima tuviese poder dragón... Ah, no, pero no es aparición dragón, ¿no? Nunca me acuerdo de cómo va esto. Como nunca uso estas cosas, se me van de la mente. Captura hielo... Diminuto a cero... ¡Nah! ¡Oh! Me han echado con muy malas maneras. Es normal que no haya reserva. Un callejón que lleva directamente a la naturaleza, ¿eh? O sea, ha sido mi jardín secreto, ¿sabes? Estás totalmente en la ciudad y de golpe a la que te despistas... ¡Wa! Vamos de camping. O sea, ya no es ciudad esto. Hasta tienen... Para caminar por aquí. Pero claro, o sea, esto ya es... Un poco peligroso. Es como andar caminando por la acera de la calle y que lo que haya por aquí no sean coches, sino animales salvajes ahí. Leones y guepardos. Que bueno, teniendo en cuenta cómo conduce alguno que otro, a lo mejor sería menos peligroso. Pero... ¿Visteis alguna vez el vídeo del safari en el que las leonas les abren el coche? Están unos de safari que en un coche, ¿no? Como que avanzando lentamente por la sabana. Entonces se acercan unas leonas y llega una y se pone delante de la puerta, acerca la patilla y tira y se abre la puerta y todos... ¡Ah! El vídeo se termina ahí, así que no sé qué pasa después. Pero... Igual fue lo que encontraron, ¿no? Se encontró un móvil en un coche ensangrentado, ¿ya abren? Y las últimas imágenes son esas. Cuanto menos fue... ¡Eh! ¿Esto no lo hemos visto ya? ¿Es una ciudad distinta? Es que... A lo mejor... No sé. No sé qué pensar. Creo... Creo que esta ciudad es distinta, pero ahora que he visto el anfiteatro este... Ya no tengo ni idea. De estos por aquí en Galicia no... No abundan. Yo al menos no sé de ninguno. Yo he visto de estos salir al sur, pero por aquí ninguno. Bajando las gradas. Hace mucho tiempo el espacio que hay bajando las gradas se usaba como escenarios para obras de teatro y conciertos. Y también para escenas de adivinación. Porque hay unos gases terriblemente tóxicos que salen de ahí. ¿Por qué crees que habíamos aquí todo el día? Las buenas fumarolas psíquicas. Eso me habría tenido... ¿Veis? Eso me habría tenido más sentido para el pueblo del tipo psíquico. Uno que se basase en un antiguo coliseo de estos. De evidentes o algo así. Si no hay... Si en este pueblo no hay arena de combate, ¿dónde luchas contra el líder de gimnasio? Espérate, en este pueblo hay un... ¿Dónde estoy? Pueblo Mestura. Para aquí no tengo... Supongo que ya he estado aquí. Gruta Vestura. Hay un líder de gimnasio y los niveles son muy bajos. Yo creo que es que ya... Ah, espera. Cuando salgo para aquí y para atrás se ven las caras, ¿no? Ah, cuando los derrotaste ya no. Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Este es el del tío normal. ¿Vale? No recordaba para nada a este pueblo, lo siento. Entonces... Eso tiene sentido. Avancemos. Tranquilo, Miraidón. Los fans no se habrán dado cuenta. Son extremadamente despistados. Aún no saben que no sé matemáticas. Perdón. Lo siento. ¡Eh! 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 ¡El bicho raro! Llevo con ganas de ver a este bicho desde hace un millón de años. Vale. Toad... Toad School. ¡Hello! ¡Tengo conjuntivitis! Vale. No sé si le puedo hacer daño sin matarlo. Voy a intentar... Al inicio del encuentro. Venga. Lánzala. A ver si es suerte. Desde que lo vimos en el mapa. Hace un millón de años, tío. Vale. ¿De qué tipos podrá ser? Eh... No, no, no. No tan rápido, no tan rápido. Voy a cerrar los ojos. No, no, no. Normal. Tierra. Psíquico. No... Vale. Tierra planta. Acerté. Coño. Estaba a punto de decir eléctrico porque tenía cosas de... ¿Es otra vez evolución convergente o este es un tentacul que se fue para la tierra? ¿Qué? Planta. Guarda cierto parecido con los tentacul, pero son dos especies no relacionadas. Vale. ¿Sus delgadas extremidades le permiten alcanzar los 50 por hora? ¿Qué? Eh... Toad's Cool. Toad, claro. Ay, le dije que sí al... Bueno. Eh... Ver datos. De Toad como el dedito. Vale. Eh... Supongo... Bueno, también puede ser por el sapo. Vale. De tipo tierra y planta. Es raro que sea tierra primero y planta después. Eh... Vale. Tiene más ataque especial que ataque, aunque son bastante similares. Podrían ser iguales. Poder fúngico. El Pokémon siempre actúa con lentitud cuando utiliza movimientos de estado, pero estos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. Hmm... La velocidad es decente. La defensa especial parece ser lo que más tiene. A pesar de que está para abajo, superior a ninguna otra estadística. Menos los PS. Y si no estuviera para abajo, probablemente superaría los PS. No sé. Vale. ¿Tendrá alguna evolución en plan... Tenta cruel, pero también con este rollo chungo que se trae? Ahora necesito saberlo. No os voy a mentir. Dejadme que lo mire. Ah... Cajas... Estoy obsesionado con ese bicho. Desde que lo vimos en aquella imagen. Porque es que me recuerdo un montón... Creo que ya os lo comenté. Pero me recuerdo un montón al sprite que tenía... Creo que era en HeartGold y SoulSilver. Que parecía talmente que Tenta Cool estaba de pie. Y creo que hacíamos chistes nosotros. Sobre el hecho de que parecían fatitas y que estaba de pie. Me muero. Me ha atragantado con mi propia saliva. Ni siquiera estaba hablando. No hay agua. Necesito beber. ¡No hay agua! ¡Tengo una ponteña vacía! Me muero. Bueno... De algo hay que morir. Mi muerte... Siempre supe... Siempre supe que mi muerte sería como yo. Estúpida e inconsecuente. ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! Vale. Vamos a darle algo. ¿Vosotros qué tal? ¿También estáis así como a punto de moriros de golpe sin motivo? ¿O estoy empezando la moda yo todavía? Vale. Tengo que encontrar... Ahí estamos. Caramelos de experiencia. Usar... ¿Cuánto le da uno? Muy poquito. Tendría que darle... Como... Tres para que suba uno. Vale. Entonces... Voy a darle tres. Se me ha quedado la garganta rara. 34. ¿Está ya a nivel de subir, de evolucionar? Creo que sí. ¡Sí! ¡Bien! Anda. Toad School está evolucionando. A ver en qué se convierte, ¿vale? ¡Uh! La verdad es que me gusta. El otro era un poco meme y gracioso, pero este... No os voy a mentir. La verdad es que el rollo... Soy una especie de seta, lo llevo bastante guay. ¡Toad's cruel! ¡Ja, ja! ¡Te voy a hacer una lobotomía! Constriñe... Pokémon auricularia. Constriñe a sus víctimas con sus 10 tentáculos. Menos mal que esta vez no habla de que tiene 80 tentáculos, ¿eh? Con sus 10 tentáculos y les absorbe los nutrientes. Los pliegues en torno al sombrero son un manjar muy preciado. ¡Pero no te comas eso! ¿Cómo se nota que son gallegos por aquí? Que se comen cualquier cosa. Vale. Entiendo que su habilidad seguirá siendo probablemente la misma y tal, ¿no? Datos. Sí, poder fúngico. ¡Mola! Vale. Mover... ¿Siguen perdiendo amistad por meterlos en la caja, los Pokémon? Porque eso tiene que ser una putada para cuando tienes a alguien con... ¡Semilla hierba! Le aumenta su defensa... Bueno, nunca me da tiempo a leerlos. Tiene que ser una putada si estás utilizando una estrategia de retroceso. Bueno, que ya no se llama retroceso. ¿Has dicho Shiny? Durante un momento me ha parecido verle como... Igual era el comala de arriba que se había quedado dormido. Pero me ha parecido ver como una estrellita. Vale, no. Si son Shinies creo que les salen estrellas. Y a ese no se la he visto. Tampoco es que sea muy importante si era Shiny o no, pero ya sabéis. Si ves un Shiny lo capturas así, como norma general de ser humano. ¿De qué estaba hablando antes de atragantarme yo solo con mi propia saliva como un imbécil? Nunca lo sabremos. ¡No, hombre! A ver si este es como un metro. No, me has dado y ahora tendrás que darme una... ¿Una indemnización? ¡O llamaré a la policía! Fíjate de que vives, hijoputa. Paisaje nevado. Desata una nevada que dura cinco turnos y aumenta la defensa de los Pokémon de tipo hielo. Pero eso significa una nevada en plan... A ver, ¿hace granizo durante cinco turnos? Porque, mirad, a mí el tipo hielo me mola. ¿Vale? Es uno de mis tipos favoritos en concepto, diseños y tal. Es solo que competitivamente tienen muchos problemas. El tipo roca, por lo menos, que también tiene sus problemillas, tiene... No sé muy bien cómo ir, porque si bajo, ya no voy a poder entrar en las zonas en las que quiero ir. Bueno, si estoy intentando ir a un lago, tiene sentido que esté más abajo que arriba. Por ejemplo, si tú utilizas Tormenta Arena, puedes hacer un equipo bastante... ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! Es una especie de... No, es un pe... ¿Qué es eso? Aparecen los peces a los que llamaba Gomamón en aquel capítulo de Digimon. ¡Nivel cincuenta y dos! Vale, igual esta ni siquiera es mi zona, ¿eh? Igual esta ni siquiera es mi zona. A ver. Vale, es más rápido que yo, atento. Bien. ¡Y eso fue un crítico! Vale. Capturar... Parecía menos fuerte de lo que está resultando ser. Me daba miedo cargármelo de un no crítico. Y mira tú. ¡Bien! Tatsugiri atrapado. Tatsugiri. Algo que gira. No sé. Escama de Tatsugiri. ¡Dragón agua! ¿Será el Dratini de esta generación esta cosa? Uno de los Pokémon Dragón más inteligentes que existen. Hinchas usa cogular para camuflarse. Vale. ¿Será ya? O sea, ¿será como Drudigon y no tiene evoluciones? Quiero ver su forma recta. Y la forma doblada. Y la forma... Y la forma morcillona. Verdatos... Dragón agua. Contra tipo dragón. Comandar. Si al entrar en combate coincide con un don... Don dozo aliado... ¡Uh! Este es para dobles. Si al entrar en combate coincide con un don dozo aliado... Se cuela en el interior de su boca para tomar el control. Y entonces los ataques que tiene son los suyos o los del don dozo. No sé qué coño es un don dozo. Pero son los suyos o los del don dozo. Vale. Tiene pulso dragón. Maquinación. Vale. Estoy pensando que el líder dragón va a ser seguramente... No. Estoy pensando que el líder dragón de esta zona seguramente va a ser uno de estos. Quizás metido dentro de un don dozo aliado. Me he quedado loco. Este no me lo expliqué. ¿De qué estaba hablando? Me ha despistado profundamente este evento. Vale. Voy a ver si puedo pillar a ese slow bro. ¿Qué estás haciendo slow bro? Wow. What are you doing slow bro? Hostia. El saider ese venía a tope. Venía por todas. Venga. Nivel 52 tiene el cabrón. Es psíquico. Así que esto le va a doler. Pero es un slow bro. Así que no lo va a matar. Correcto. Menos mal que lo hice crítico ahora que lo pienso. Ah, sí. Vale. Entonces menos mal que hice crítico. Guay. El saider está muy interesado en esta batalla. Uno. Dos. Tres. Genial. Yo sé que estaba hablando de algo que me resultaba interesante decir. Creo. O justo después iba a decir algo. Pero ya no me acuerdo de qué era. Slow bro. Pokémon ermitaño. Si el Sheldr que muerde su cola se desprende durante una lucha. Se convertirá en un simple Slowpoke. Eso nunca me ha tenido ningún sentido. Pero de acuerdo. ¿Y por qué no existe? O sea. Sheldr nunca puede evolucionar a esa cosa espiral rara que es ahí. ¿Sabéis? Es algo extrañísimo. La relación entre Slowbro y Slowpoke y tal no se fusionan realmente. Solo está ahí mordiéndole siempre. Es muy raro. Muy, 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 muy raro. Vale. Voy a hacer un simple Sombrabeer porque hace como 40 de daño. Y no me lo quiero cargar. Vale. Oh, oh. Eso no me beneficia precisamente. Vale. Slowpoke es más grande de lo que recordaba yo. Lo recordaba un poquito más chiquito. Venga. Bien. Menos mal que no era una gran estrategia por su parte. Era solo estupidez. Ultra Ball. Estaba llorando. Hablamos de que me atragante yo solo. Hablamos de Shackle. Eso hace mucho tiempo. Creo que no era. Lo siento, chicos. De verdad que soy malísimo. ¿Era psíquico desde el principio? Me quería sonar que era agua solo y ganaba el psíquico después. No, no. Debía ser. Está siempre en su mundo. Pero nadie sabe en qué piensa. Suele pescar con la cola. Y como son Goku. Vale. Sí, solo soy capaz de recordar que me atraganté de forma muy estúpida. Y para de contar. ¡Eh! Ese es como el pez de antes pero en rojo. Y va a ser la forma tubular. Sí, es como el de antes pero en rojo. Y el de antes era la forma recta. Así que este tiene que ser la forma no recta. No sé por qué darles un nombre basado en rectitud cuando lo que... ¡Uy! Normal. Cuando lo normal habría sido darles un nombre en base al color. Pero capturar. ¿Tendrán distintos stats o serán solo colores? Creo que los... ¿Cómo se llamaban? Los meteoritos aquellos. Minior era o algo así, ¿no? Que tuvimos uno en Sol. O Ultra Sol. Creo que esos no cambiaban de estadísticas en función del color. Pokémon mimetismo. Forma lánguida. Se hace el muerto para engañar a sus oponentes. Es pequeño y débil. Pero se vale de su astucia para sobrevivir. ¿Vale? Ahora me está diciendo algo distinto. O sea que cada uno de ellos tiene una habilidad diferente. ¿O cómo? O la habilidad estaba aquí a lo mejor. Vale, la habilidad estaba aquí. La habilidad estaba aquí. Los stats no sé si son diferentes. Ah... Ah... Creo que voy a mirarlo. Por saber. Si son muy diferentes igual sigo capturando. Ah... Cajas. Vale. Entonces. 162 y 62. Y este 148 y 59. Supongo que no... No hay una diferencia fundamental. O sea... 37 PS, 151. Este es a nivel 54. Este 52. Las pequeñas diferencias que pueda haber entre genes y nivel se van ahí. Así que... Curiosamente ambos me han salido con la mejor naturaleza, ¿no? Más ataque especial, menos... Ah, no. El amarillo... O sea, ambos tienen más ataque especial. Pero este tiene menos defensa. Y este tiene... Irónicamente, este tenía mejores genes de defensa. Porque este tiene 77 siendo mala. Y este 71 siendo neutra. Pero bueno. Aunque hay un par de niveles de por medio, sigue siendo impactante. Vale. No parece que... No parece que tengan realmente... Diferencias de stats. ¿Verdad? Yo diría que no. Vale. Sigo intentando recordar... Sigo intentando recordar... De qué estaba hablando para poder seguir hablando de ella. Ni siquiera para poder seguir hablando de ello. Para quedarme tranquilo yo. Porque da mucha rabia cuando ocurre eso. Pero creo que lo hemos perdido, gente. Me parece que hay algo en el cielo. Creo que lo hemos perdido para siempre. Uy, ¿eso? Unas ruinas. Lo que pasa es que si bajo ya no vuelvo a subir. No jodas. ¿Estoy cerca de un sitio de estos del Team Star? Ah, vale. No. Olvidaba que él también llamaba. Buenas, Rangu. Según parece, el dragón engañoso se encuentra en este lago. ¡Ay, no! Se le va a morir el perro ahora seguro. Y voy a llorar. No quiero. ¡Oh! ¡No quiero! Aunque nadie ha llegado a avistarlo jamás. ¿Cómo será? Seguro que tiene una apariencia temible. Va a ser el pececito. Eso de no tener ni idea de qué aspecto tiene nos va a complicar las cosas bastante. Todo sería mucho más fácil si lo anunciase gritando a los cuatro vientos. Vale, pensé que igual se oiría un rugido a lo lejos o algo. Vale. ¿Te imaginas? Habla, pero es un fantasmón en plan de... ¡Me mide 35 centímetros! ¿Has combatido mucho? Hola, hola. Trabajo para la liga Pokémon. ¿Te gustan los hombres? Por ahora has logrado ganar a cero entrenadores en el Ego Cazola. Si logras obtener la victoria contra siete, te daré un premio. ¡Wow! Siete. El número mágico. Entre el Toadstool y esto... Estaría hablando a lo mejor del... Del... Del Pokémon... ¿Tentacruel raro ese? No, pero mira. Una cosa que no entramos mucho en detalle. Que la Pokédex original de Tentacruel decía que tenía 80 tentáculos, me parece. Y mirabas el Sprite y en plan... Yo le veo como 8. Te has flipado un poquito, compañero. ¡Pájaro osado! Pliega las alas y ataca... No era importante. ¡Dale! Atácale. ¿Puedo mandarte a atacarle a lo bruto? En plan... Eres un cutre, ¿lo sabías? Ven. Atácale. Bueno, venga. Vamos allá. No parece que se me pone exquisito el señor. Vale. Nivel 50. Garra Hombría. Es fantasma, así que lo hace muy eficaz. Aunque tenga nivel 50. Correcto. Game of the Hulk salvaje. Sea debilidad. Igual no voy a hablarlo capturado. Y cambiarlo... ¡Ah! ¡Coño! ¿Por qué... ¿Por qué pasa esto? Eso ha vuelto... Ha vuelto... Ha vuelto a pasar. ¡Señor Miyamoto! ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Ayúdame, Satoshi! Vale. ¡Adiós, mundo cruel! Bien. ¿Veis? Puedo volver arriba. En realidad no quiero, pero voy a decir que sí. ¡Ah! Quería ver la animación en la que me traían. ¿Qué co... ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo... ¿Qué está... ¿Qué está pasando? ¿Qué es... ¿Estás bien? ¡Ah! Mira, ahora está mejor. ¿Vale? Se le ha... Se le ha... Se le ha curado. De nada. ¡Oh! 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 Me quería suicidar de nuevo. ¡Oh! Todo lo divertido no me lo dejan hacer. Vale. Supongo que la zona normal por la que debería haber bajado es esta. Estoy mirando a ver qué hay. Tengo ganas de meterme en el lago, sin más. No os voy a mentir. Quiero ver el lago. Me pregunto qué habrá. ¡Eh! Allí estaba mi casa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me he ido a la mierda! ¡Que me he ido a la mierda, gente! O sea, que puedo volar un rato y entonces es como que me canso. ¡Uh! ¡Vermites! Como se nota que hace más frío en Galicia, ¿eh? Ah... Me gusta mucho Vermite de Avaluk. El diseño está guay. ¡Ah! ¡Los Pokémon de tipo hielo! ¡Bien! 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 Me alegro un montón de haberme acordado. Porque era algo de lo que quería hablar. Casi ahogarme antes. Me ha dejado como todo el aparato respiratorio mal. Vale. Ojo, tiene mucho nivel, ¿eh? No sé si este es el lugar en el que debería estar. Vamos a probar... Creo que es hielo puro, ¿verdad? Vamos a hacerle una garra umbría a ver si no lo mato. Que lo mate da igual porque hay varios por aquí. Tiene muy buena defensa, si no recuerdo mal. ¡Bien! Vale. Ventisca. Menos mal que soy de fuego. Vale. La Ventisca ha sido un poco decepcionante en aspecto, ¿no? Ultraball. Dale. Entonces, lo que os decía. Por ejemplo. Si tú tienes un equipo que se base o al menos apoye... ¡Drotini! ¡Míra ese Magikarp! Que se base o al menos se apoye en la presencia de... De... Tormenta de Arena. Puedes tener varios tipos de Pokémon. Porque a varios les viene bien. Hay muchos Pokémon que tienen habilidades interesantes basadas en la arena. Como Poder Arena, que les aumenta el ataque. O no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Velocidad de arena? No. ¿Impulso Arena? Sí. Creo que es Impulso Arena que les aumenta la velocidad bajo la arena. Hay alguno que tiene también Velo Arena. Que es el de que... Les aumenta la evasión en la arena. Es la menos tal. Pero bueno, ahí está. Y luego hay Pokémon de varios tipos. A los que no les afecta Tormenta de Arena. Como los Pokémon de tipo tierra no les afecta. A los Pokémon de acero no les afecta. A los Pokémon de roca no les afecta. Y encima, si eres un Pokémon de roca. Tu defensa especial se ve aumentada en un 50%. Que es el problema que tienen la mayoría de Pokémon de tipo roca. Mientras estén debajo de la arena. Así que no se hacen daño a ellos. Les hace daño al enemigo. Y les aumenta la defensa. Y hay otras habilidades de otros Pokémon que también evitan que se hagan daño. Incluso si no les... Vuelven necesariamente más fuertes. Que no les... Hacen que no les haga daño la Tormenta de Arena. Para cosas como... Día soleado... Bueno, vamos a terminar con esto. Vermite. Exhala Bao a menos 100 grados centígrados. Para envolver su cuerpo con una capa de hielo protectora. Si se topa con un Free Bugs. No dudará en pelear con él. Creo que es nuevo. No me suena de nada el Free Bugs. Es un poco como una mezcla entre frigorífico y fax. Que te quisieran vender en los años 60. ¿Quieres ponerle un mote? No. Quiero ese Dratini. Vale. ¿Qué mono es Dratini, por favor? Ni siquiera es fuerte. Es solo súper lindo. Es una culebrilla virósica exaltemática. Uh, uh. Ah, vale. No. No, 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 no. No, 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 no. Me di al botón que no era. Cago. Pensé, igual esto es el Free Bugs y no sé qué. Pero no es. Porque ya vimos al que era. No, no, Dratini. Ah, todo por dar el botón que no me hubiera. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el super pez de ahí atrás! ¿Qué es eso? ¿Eres tú, frí... 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 frícopié? ¿Eres tú el frígido? ¿Qué tiene ese tío aquí? Ah, es otro pez. Vale. Tarda un montón en lanzar... Tiene como una tapita arriba. Tarda un montón en lanzar la bol. Vale. ¡Dodonzo! Uy, le he dado el ataque aquí que no era. Dodonzo, este es el que se combina con el otro pececito. Y el otro pececito gana el control. No sé, ya os digo, ¿qué hace eso? Si, si, suman los peces de los dos y sus stats. No tengo ni idea de cómo funciona, pero ahora me dan ganas... Claro, es que tendría que ser un combate doble. ¿De dónde coño sacas un combate doble? ¡Ah, Dios! ¿De dónde coño saco un combate doble? ¿Será dragón también este o solo agua? No sé, en fin. Como decía, ¿qué haces un equipo de día soleado? Hay un millón de Pokémon que se benefician de día soleado. Tienes Pokémon de fuego, que ya no tienen la debilidad del agua como antes, porque se reducen un 50%. Que aumentan en un 50% sus ataques de fuego. Y hay un millón de habilidades. Que si clorofila, que les aumenta la velocidad bajo el sol. Que si puedes hacer varios ataques de dos turnos en... No, aún no estoy. Puedes hacer varios ataques de dos turnos en un solo turno. Que es todas estas mierdas. ¡Lluvia! Tres cuartos de lo mismo. Lo mismo que el fuego y el agua, pero al revés. Y hay nado rápido. Y hay cura que cuando hay lluvia te va recuperando la vida. Hay un montón de habilidades que favorecen a los Pokémon. Y que aumentan sus defensas o ataques. Onda trueno. Pero luego está el tipo hielo con granizo. Y granizo no aumenta el poder de los ataques de hielo. Ni disminuye el poder de ningún ataque en absoluto. Ni siquiera uno que no le venga bien al hielo. Ninguno. Es solo algo que está causando daño todo el rato. Como Tormenta Arena. Y que no te hace daño si eres de hielo. No hay otro tipo aparte del hielo que se vea beneficiado por ello. Igual que si lo hay con Tormenta Arena. Es solo una cosa que hace poquito daño. No te beneficia en prácticamente nada. Solo hay una cosa que diré ahora. Y voy a decir otra cosa más. Pero me ha despistado el no capturar al Pokémon. Mierda. No tengo capacidad de concentración. En resumen. Que lo único que puedes hacer. El único motivo por el que realmente se utiliza el granizo. Es porque hace que Ventisca. Que es un ataque muy potente de tipo hielo. Que no suele acertar. Acierte. Punto. Es el único. Seamos sinceros. Hasta ahora. Que me parece que en la octava generación. Metieron un... Esta sirve para él. ¿Verdad? Tiene que ser de agua. Sería muy raro si no es de agua. Igual solo sirve si es de agua. Y bicho. Uy. Debería guardar. El juego se está como ralentizando de forma rara. Me da un poco de miedo. Sí, sí. Voy a guardar en cuanto termine esto. No me gusta el relieve. Es raro. Dodonzo atrapado. Si tuviera ese relieve de abajo también no me molestaría. Pero es raro. Bigote Dodonzo. Pokémon Gran Siluro. Idolatra a Tatsugiri. Lo trata como un líder. Posee una fuerza descomunal. Pero no destaca precisamente por su gran intelecto. No lo quiere por su cerebro. Solo por su cuerpo. Entendido. Vamos a ver sus datos. Ignorante. Pasa por alto los cambios en las características de un Pokémon al atacarlo o recibir daño. Tiene muy buenos PS el resto de sus... Bueno, no, no. El ataque de 115 no está nada mal. La defensa también es muy buena. Una buena pared física. En fin. Oído cocina. Tenía un ataque que se llamaba oído cocina. Espérate, ahora tengo que mirarlo. No me dio tiempo. Es que quiero guardar porque el juego está como lento y me está dando mucho miedo. Que hemos hecho cosas. Guardar. Sí. Uh, contenido descargable. ¿Y ese bicho? ¿Ese bicho estaba antes ahí? ¿Qué es eso? Es como una tortuga y una especie de... Máscara... Planta. Espero que no se convierta en eso. Rangato. Ese es lo que le falta ya al pobre. Vale, ya hemos guardado. No hay riesgo. Cajas. Dejadme que mire lo de oído cocina. Uy, el juego... Va a petar, ¿eh? Esto va a petar. Datos. A ver. Oído cocina. Ataca con porte gallardo. Si lleva un tatsugiri en la boca aumenta una de sus características en función de la forma de este último. Ah, o sea, que cuando el otro se le mete dentro... No sé si merece la pena, ¿no? Porque el tatsugiri también está atacando mientras tanto. O sea, está dentro de su boca. Pero es... Entonces no lo controla. Simplemente... No sé, porque... Se tendría que hacer muy fuerte para que un dos contra uno merezca la pena. ¿Sabéis? Eso es a lo que me refiero. Vale, o sea que dependiendo del color del tatsugiri... Le aumentará la velocidad, el ataque... Vale, vale. Mola. La verdad es que es bastante guay. Eso me mola. Es un concepto chulo. Espero que no sea como siempre que intentan hacer un grupo en dobles. Que no funciona. Vease, plasel y mainum. Que los pobrecitos en su momento más fuerte seguían sin ser fuertes. Pero en fin, como decía. El tipo hielo no tiene nada. Porque el único motivo por el que utilizarías... Granizo. Que es el único cambio... Elemental, no. Meteorológico. ¡Ah! Coño. El único cambio meteorológico... Que beneficiaría en principio supuestamente al... Amarillo lo tengo. ¡Ah! Joder. Le di a esquivar, pero no esquivó. No dio tiempo. Deja que me vaya. Deja ir a mi pueblo. Me gusta que nade. ¿Sabes? Tiene sentido que este nade. Vale. ¡Dratini! ¡Dratini! Píjalo. Bien. Pensé que no lo había pillado. En la octava generación, creo que fue... Metieron por fin... Vale. Puedo probar. Metieron por fin una... Una técnica. ¿Os acordáis? Que la vimos en MT. No la llegamos a usar, pero la vimos en MT. Que hacía que subiesen... Creo que era la defensa y la defensa especial. Si había... Granizo. Que realmente eso debería ser básico. O sea, si no vas a hacer que los Pokémon de tipo agua, por ejemplo... Puedan sobrevivir bien en... En... En granizo o algo así. Para que puedas tener un equipo un poco más doble. Y si no vas a darles nada mejor... Pues por lo menos... Que el granizo solo sirva para el hielo. Pero que sea excepcional para el hielo. ¿Vale? Que defensa y defensa especial aumenten automáticamente cuando están bajo el hielo. Por lo menos. Si no quieres aumentarles también el ataque especial. O por lo menos los ataques de tipo hielo. ¿Sabes? Solo la precisión de uno de los ataques. Ventisca. Pero la cosa esta que me han dado ahora de la nieve me ha dejado intrigado. Porque será algo que funciona mejor o es más migajas a los Pokémon de tipo hielo en vez de arreglarlos de verdad. Al nacer ya tiene un tamaño considerable. Muda continuamente de piel cada vez que crece. Y no dejan de crecer los cabrones. Que tienen una probabilidad entre tres de mudar de piel en cada turno. Vale. Ya lo conocemos bien. Así que nada. Pero sí, estoy interesado en lo de la nieve. Voy a echarle otro vistazo. A la MT. A ver. Bolsa. Ah, es verdad. No. No se guardan en orden. Se guardan en el orden que quieren. Agua fría. Ataca el objetivo rociándolo con agua gélida de salentadora que reduce su ataque. Estoy buscando. No se quede nieve. No puedo... ZL. Mover objetos. No. Está guay que me den esta opción, pero no es lo que quiero. El no poder ordenar, tío. Es muy raro. Tiene que poderse. Y eso es lo que soy yo, idiota. Y no veo cómo se hace. Por número. Pone ahí. Vale. 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 Alfabéticamente, nuevos primero, favoritos... Vale. Si pongo nuevos primero, ahora están en el orden que los he encontrado. No, este no es el orden en el que los he encontrado. ¿Por tipo hay? Alfabético. ¿Por qué hay favoritos y nuevos? No sé qué coño significa nuevos si no es los últimos que has conseguido. Pero ¿por qué no hay por tipo? O sea, es lógico que haya un por tipo. ¿No? O sea, soy yo el único que piensa que fuego con fuego con fuego tiene más sentido que cada uno. Mira, da igual. Es que no me acuerdo del nombre que tenía. Era algo nieve o nieve algo. Por número, venga. ¿Qué más da? Vamos a buscar. Tío, que tiene un montón además. Golpe aéreo. Viento hielo. No. Alud. No. Paisaje nevado. Desata una nevada que dura cinco turnos y aumenta la defensa de los Pokémon tipo hielo. ¿Sólo hace eso? Es básicamente como... O sea, ¿hace algún daño a los enemigos? O... ¿Veis? Porque, por ejemplo, si la nieve no hiciese ningún daño a nadie, pero aumentase las defensas y a lo mejor los ataques de hielo o algo así, ya merecería la pena. Y la nieve no es lo mismo que el granizo, así que... Igual paisaje nevado es el granizo que siempre necesitamos. ¿Sabéis? O igual paisaje nevado... Es que no sé. Porque se llama... No se llama nevar. Se llama paisaje nevado. Me hace pensar más en los campos. ¿Sabéis? El campo psíquico, campo fuego... No sé si se llama campo fuego. En fin. Tendré que echarle un ojo a cómo va o probarlo yo o algo. ¡Chugi! Pobrecito, está como sufriendo. Vale. ¿Qué se te ha perdido aquí? Tu cartera, dámela. Hostia, era mayor de lo que me parecía. Ha debido costarte mucho llegar hasta aquí siendo tan pequeño. Lo que me falta de pequeño me sobra... El aerotaxista Santiago te desafía. Soy uno de los pocos supervivientes de la gran catástrofe. Creo que no estamos colocados... Bueno, vale. De acuerdo. Ahora es así como funciona esto. Nos colocamos los dos en el mismo punto. El señor me mira a la nuca de forma extraña. Y mi Pokémon combate desde muy lejos del tuyo. Ok. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no? Ha usado fuerza. Eso no me lo esperaba. Vale. Creo que era de tipo acero. Así que... Bien. Problema. Me ha quitado una buena cantidad de vida. A ver si le he bajado... Nah. Tanto como... Ah. Vale. No debería matarme salvo que ahora haga algo psíquico o algo así. Creo que tenían cosas psíquicas esos elefantes. Estamos en una posición muy rata. ¿Quieres ir a tu sitio, niño? No. Oh, he atacado yo antes. Bien. Vale. No veo a mi Pokémon. Ahora no me veo a mí mismo. Uh. Aprendieron ataques. ¿Quieres aprender contoneo? Nah. ¿Quieres aprender carantoña? Es un furro que te hace carantoñas. Es un buen ataque. Creo que hacía como 80 o 90. 90. 90 de tipo hada. Mmm. A ver. Cuchillada es un buen ataque. Pero tener el tipo hada me daría una buena cobertura. Yo soy siniestro. Así que no. No me beneficia tanto. Mmm. Ya tengo ida y vuelta. ¿En qué me beneficiaría realmente tener carantoña? Hada es fuerte contra siniestro contra dragón. Y ahora mismo justo viene un dragón. Vale. Ya está. Solo el hecho de que ahora mismo venga un dragón. Si total puedo cambiarlo. Sigo con la mentalidad de que una vez aprendes un ataque ya está. ¿Sabéis? ¿Sabéis a quién me recuerdo? ¡Oh! ¡Oh! Estaba pensando ahora... Pequeño pero matón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro porque antes hablamos de nuestros penes! Vale gente, gente, gente. Escuchad mi teoría. Este pequeño pez que es un dragón rojo y que tiene una cosa detrás amarilla que se parece remotamente a una coronita. ¿Creéis que podría ser representante del antepasado evolutivo o familiar de Magikarp? Y que el concepto este de Magikarp solía ser un dragón muy poderoso venga de este o del mismo que viene este. Pero que han cambiado mucho. Porque no sé, el color rojito y la cosa... Sé que no son. Estaría como muy alejado. Pero es un pececito que es un dragón, ¿sabéis? Y este tipo de lagos la verdad es que lo raro es no tener un montón de Magikarps y... Un montón de Magikarps y... Y ya era dos S's. El concepto es cuanto menos interesante. Vale, ¿habrá alguna zona por aquí para curarse y eso? Porque... A ver, no es que vaya a poder hacer mucho Cid en este combate, las cosas como son. Pero... ¿Por qué todo Galicia es un lago? Sé que llueve mucho, pero esto es exagerar. Pluma aguante, mola. Vale, a ver. A ver si podemos subir por aquí. Guay. Otro solidario. Vale, dame esto. Genial. Rayo solar. Pues sí. No sé si el campo nevado ese o como... ¡Uuuh! Una de esas cosas que queremos. Romper. A ver, obviamente me habré dejado varias por el mundo, ¿no? Porque no... Ni siquiera me acuerdo de su existencia hasta que... Tal. Pero... Espérate. Creo que desde aquí llego mejor. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Bien. Está de acuerdo el Kekaku. ¡Sácala! Y si hay suerte y las termino rompiendo todas, igual aparece un legendario o algo. Hay unas tacas negra y siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? ¡Venga! Al intentar extraerla se ha deshecho en pedazos. Espera, ¿entonces hay un DLC o algo? ¿Contenido descargable? Y voy a decir, ¡pero se acaba de salir! No, ya, 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 ya unos meses. Pero también os digo, a ver, no son muchos meses, ¿eh? Y podrían haber trabajado en terminar el juego en vez de trabajar en hacer contenido de pago para el juego que sacaron por 60 pavos sin terminar. A ver, como idea, ¿eh? Tampoco me quiero poner yo aquí exigente, pero... Hacerme pagar, ¿sabe Dios cuánto? Por el DLC. Cuando ni siquiera... Nunca terminé el DLC. ¡Uh, Garra Dragoon! Nunca terminé el DLC de... De espada y escudo, lo siento. Me estaba aburriendo. Debería hacerlo algún día. Aunque solo sea por el meme. Vale. Entonces... ¡Uh, Venomoth! Creo que no lo tengo. Creo. Mira qué ojitos. No, no lo tengo. ¡Terra temblor! Como es también bicho, le hace neutro y no me lo cargo. Vale. Porque es bicho y veneno. Bien. Le puedo hacer otro. ¡Uh! Pues eso es tener terremoto, tío. ¡Ay! Vale. Vale. Y puedo usar una malla ball. Lo que pasa es que no me quedan muchas. Volve a ser de noche. Voy a usar ultra ball. Esa es de la que más tengo. Así que... Venga. ¡Uh! Vale. ¡Mmm! ¡Ay! Iba a cambiar a Omineko. No me acordaba de que Omineko estaba en la mierda. Ah... Venga, maya ball. A ver si algo más específico es de su agrado. ¡Bien! Genial. Entonces... ¿Dónde estará exactamente el Pokémon al que veníamos a buscar? Cuando ataca, agita sus grandes alas violentamente para esparcir polvo venenoso a su alrededor. ¡Eres un tóxico, Venomoth! Vale. ¿Dónde estaba? Miremos el mapa. Y... Vale. En la islita siguiente. Ah, en la islita anterior. ¡Menos mal! Yo iba a seguir para adelante. No pasa nada. ¿Estará arriba del todo o en el agua? Yo, teniendo en cuenta lo que hemos visto, apostaría más porque está en el agua. Pero... Por si acaso voy a ir desde arriba. Porque siempre es más fácil bajar que subir, ¿sabéis? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Venga! Hoy tuve un sueño relativamente bueno. Eh... A ver... Bueno... En general no sé si en otra ocasión habría dicho que era especial, pero no fue una pesadilla y fue de algo agradable, así que digamos que bueno. Bueno... Eh... Y es que me había... Ah... A ver... Me había... Conseguido una... Una casa vieja en... En... Como en la montaña, ¿no? Y tenía... Estaba todo el rato reparándola. En plan... Que tenía un montón de problemas. Pero yo estaba contento porque estaba solo en la montañita y era en plan... Estaba tranquilo y tenía... Tenía unos tomates fuera. Es curioso porque no es lo primero que yo plantaría. Yo plantaría patatas antes que tomates. Pero... ¿Este es distinto? ¿Es más grande? Eh... ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Oh! Porque este es el dominante. Con su... Venía a buscar específicamente a un dominante. Mira. Rangu, ¿por qué eres así? Bolsa. Por lo menos me di cuenta de que era más grande, supongo. A ver... Revivir. A un mineco sí que lo quiero. Por... No, no. A un mineco sí que lo quiero, por si acaso. Y... Bueno, nunca se sabe cuándo puedes necesitar pivotar, aunque sea. Así que... Mola cuando empiezas a darle al botón al que le deberías haber dado antes. Para compensar que le has dado el incorrecto. Y terminas saliendo totalmente de la escena. Es bastante impresionante. Vale. ¿Eh? Entonces... Tenemos algo que valga para algo... La rica leche mumu... Estaba pensando más en pociones cutres o algo así. Por irlas gastando, que en combate no valen de nada, ¿sabéis? Tal... Tal... Venga. No van a acabar hoy, ¿eh? Eso es lo malo. Uy, bueno, da igual. ¿Cuántos refrescos tenía? Ah, no, antes les estaba dando agua y ahora es refresco. ¿En serio vuelve a aparecer en el de arriba? Me explicó el juego que había un botón para curar a los Pokémon de una. Y yo en plan de... Uy, cuidado, no me vaya a usar lo que no quiero. Pero el problema es que usa todo menos lo que yo quiero. A ver... Guay. Entonces... Un último refresco. Aunque sea un pelín desperdicio. Estas alturas 50 PS ya no son nada. Venga. Ahora una poción, 20 PS. Vamos a guardar, por lo que pueda pasar. Que si tengo que volver hasta aquí no me apetece. Y vamos a poner de primero... Ah, 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 ah... Rangato es el que tiene para atacar a dragones. El problema es... Si se va a meter en el Pokémon aquel de agua, ¿también es un dragón o ese no? ¿O puedo atacar a cualquiera de los dos a mi elección? Ehm... No, quería darle a cajas. Vale... A ver, este bicho de aquí. Es agua puro. No me acuerdo si se podían paralizar estos enemigos. Vamos a probar. Venga, guiri guiri. Guiri choco. Dame chocolate. Del día de San Valentín. ¡Tachu! ¡Uh! No me ha comido a mí porque no ha querido. Me ha importado muy poco, ¿eh? ¿Cómo se nota la sociopatía o la psicosis? En una psicopatía en esos momentos. Dodonzo, el dragón engañoso. ¿Lo puedo paralizar? ¿Le ha dado? ¡Le ha afectado! ¡Guay! Me ha gustado la electricidad pequeñita ahí atrás. Genial. Esto va a doler. Voltio cambio. Así por lo menos le puedo llegar a hacer dos golpes en vez de uno. Y total, si voy a cambiar, mejor así. Le ha quitado muchísima vida. Vale. Le quitamos cualquier cantidad de vida y esto está hecho. Problema. A ver quién tengo yo que hago. ¡Oh! Sí. Si le ataca por lo físico, no le va a hacer mucho daño. Y si le ataca con agua, no le va a hacer nada. Porque la absorbe. Así que vamos allá. ¡Ah! ¡Perfecto! Lo malo es que yo no tengo nada bueno contra él, pero... ¡Hey! Por lo menos algo es algo. Ahora se lo juego al desgaste. Si le quito lo suficiente, a la siguiente puede ir un mineco y cargárselo. ¡Se paralizó! ¡Bien! Más polla nociva. Envenenar no lo voy a envenenar, evidentemente, porque ya está paralizado. Pero mira, mientras no me ataque, yo he encantado de la vida. Vale. ¡Genial! Un crítico. Creo que de uno o dos golpes más. Vale. ¿Cómo aguanto un golpe físico? ¡Bien! ¡Oh! ¡Me paralizó! ¡Mierda! ¡Me devolvió! ¡Me devolvió con mi propia moneda! ¡Ah! Esto no es bueno. ¡No! Ahora yo soy más lento. ¿No le he quitado nada de vida? ¿No le...? ¡Ah! Vale. Porque ya llegó al punto. Vale. Ya me parecía raro. Ahora es cuando se pira, ¿no? ¿Será cabrón? ¡Ni experiencia me has dado! Vale. Pero creo que tenemos la... Creo que tenemos la estrategia clara, ¿eh? A ver. Cura rápida. A saber lo que ha usado el hijo de puta. Seguro que los objetos más chungos. En fin. ¡Eh! Coño, entropios. No me gusta... No me gusta este ambiente. Vámonos detrás del bicho. Vale. ¿Eh? ¿Puedo ir más rápido cuando estoy en el agua? ¡Sí! Genial. ¡Ah! Un Avalug. Se ha venido como por aquí, pero lo he perdido. Porque estaban viniendo para el Avalug. ¡Eh! Dratini ya lo tengo. ¿A dónde...? Por aquí tuvo que ser. No veo ninguna cueva ni nada. Normalmente crean la cueva... Espera. Hay un icono en el mapa. Es como que está aquí, pero no. ¡Ah! Vale. Había olvidado que su verdadera forma era el bichito. La estrategia funcionó genial. Así que... ¡Wow! Ve, esta sí ha tenido sentido. No tiene sentido el hecho de que haya algo escondido ahí dentro. Todavía no entiendo cómo lo hacen. Pero... ¿Estaba caminando en el agua? Ah... ¿Soy yo, Jesús? Yo soy Jesús. Rango, ¿has dado con el Pokémon dominante? Yo siempre. ¿Qué? ¿Que este es el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez. ¿Cómo que dragón? Bueno, hay dragones que son insectos. ¿Eh? ¿Te imaginas que se lo traga y lo digiere? ¡Hostia puta! ¡El grandullón se ha tragado al Pokémon Sushi! Esto me recuerda que no he comprado arroz. ¿Es eso lo que llaman cadena alimentaria? Alimenticia. Yo soy de letras. Sé lo que me digo. Venga, vamos. ¿En serio vienes con Grident? Vale. No era lo que yo esperaba. Ay, me olvidé de curarle el... Bueno, no me olvidé de curarle la parálisis. Le di a curación rápida para que le curase la parálisis el solo. Lo que no me fijé fue que no se la había curado. En fin. Da igual. Onda Trueno. ¿Eh? Me ha gustado el iconito como de pensármelo. Yo salivo pensando en la victoria. ¡Vamos al grano! Tú salivas al pensar en muchas cosas. Vale. ¿Va a hacer algo? Hidropulso. No debería hacernos mucho daño a ninguno de los dos. Genial. Ni siquiera fue para mí. Mejor. Porque ya hemos visto que con Mineco le hacemos muchísimo daño. Entonces, lo que no entiendo es... Le suben muchísimo las defensas o algo. Porque no hemos podido atacar al Pokémon que lleva dentro. ¿Sabéis? Así que salvo que el tener ese Pokémon dentro le aumente una estadística al máximo. ¿Sabéis? Como si se hubiese metido seis bufos. No veo por qué ibas a querer nunca tener a un solo Pokémon en un combate doble. Mientras el enemigo tiene a dos. ¿Sabéis? Estarías en desventaja absoluta. Si no están atacando los dos. No sé. Ya veis. El daño que le estoy haciendo implica que cualquier... Tengo menor nivel que él. Cualquiera podría ganar a este tío. Si tuviera dos Pokémon atacándole... Ya me lo habría cargado. Dos con un ataque bueno contra él. ¿Sabéis? No sé. Hay que estar arrotísimo, ¿no? Y lo banearán por lo bueno que es. Pero no le termino de ver el sentido ahora mismo. Porque no lo he visto en combate, ya os digo. Seguro que funciona de una forma que ahora no estoy entendiendo. ¿Ahora nos vamos a enfrentar al de dentro? Bien hecho, Rango. Sí. Lo he tenido que hacer yo. Tengo los calcetines súper mojados. Yo también. Debería dejar de masturbarme en ellos. ¿Qué? ¿Qué? Ahora que hemos derrotado al Pokémon dominante, nos toca conseguir la especie oculta. Pero bueno, ¿no se lo había comido el dominante? Voy a comerme tu corazón. ¡Tacho! Ostras, pequeño pero matón. Sí, eso decís todos. ¡Atención que viene! ¡Oh, no! ¡Wow! Poder máximo. Vale. ¿Y este era dragón y agua o solo dragón? No lo sé. Voy a paralizarlo en cualquier caso. Y ahora va a ser el momento de Rangato. Guay. No se pudo mover. Mejor. Bien. Parece que tiene buenas defensas. Si es agua y dragón, le debería hacer neutro con bola voltio. Aunque sigo teniendo stab. Vale. Eso fue un crítico. Entonces me piro. Vale. Si me mata, mejor. Venga. Así no tengo que cambiar de Pokémon y comerme una hostia. Vamos a sacar a Rangato. Que no resiste dragón. Así que me podrían hacer daño. Pero como está paralizado, sé 100% seguro que soy más rápido. Y el Carantoña le tiene que doler seguro porque le va a hacer un muy eficaz. Cierto es que su defensa ahora mismo me ha dejado un poco loco. Pero como mínimo, le tiene que doler. ¡Carantoña! Vale, vale. Dos o tres golpes, dependiendo de lo que haga el Grident. Pero creo que podemos. ¡Uh! Viento hielo. Cuidado. Ah, había atacado al Grident. ¡Au! Es de estos que dan a los dos. Qué mal. ¡Mua! A ver. Podría utilizar... Estoy pensando ahora. Carantoña hace 90. Y es muy eficaz, pero no tiene stab. Truco floral... Ah, hace 140. Y voy a decir yo, hace 70. Hace 140. Y... Y tiene stab. Y creo que ahora mismo estoy en rango... No estoy seguro porque es el último tercio. Y estoy como justo, justo ahí. Pero creo que ahora mismo estoy en rango de espesura. Así que creo que si hago truco floral... Le haré más daño. Porque además creo que tiene aumentado algo. Espera, se podía mirar. ¿Cómo era? Eh... Info Pokémon. Ah, tiene el ataque disminuido. Pensé que se había aumentado algo. Eh, en fin. Creo que ahora mismo, por cómo está la situación... Le hago más daño con truco floral que con carantoña. Porque el stab más la espesura... Más el hecho de que en vez de 90 sea 140, ¿sabéis? Me parece... Que le hace más daño. Voy a probarlo. ¡Sí! Sí, es decir, fui crítico, claro. Esa es la idea, que siempre sea crítico. Has derrotado al Tatsugiri dominante. ¡No te me pongas kawaii furro! ¡No! ¡No me hagas eso! Que te quiero seguir viendo como un Pokémon. No como el José Antonio. ¡Uh! ¿Aprendió algo? ¿Qué aprendió Barroso? ¡Terremoto! ¡Bien! Sí, justo antes. No sé si lo llegué a decir, pero estaba pensando. Pena que aún no sepa terremoto. No sé dónde conseguirlo. Vale. Terratemblores, terremoto con potencia 60. Y baja la velocidad. Eso es bueno, ¿vale? Eso es algo que voy a echar un poco de menos. Pero tío, terremoto hace 100. O sea, de 60 a 100 hay una diferencia. Sí, 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 sí. Y aprendió terremoto. Y aprendió terremoto. Bien. No, no. YouTube lo desmonetizaría. El pequeñajo salió de aquí dentro. Lo que tiene que significar... ¿Atrae a tu pequeñajo como un zaori? No seas imbécil. Que la especie oculta debe estar ahí. Vamos, Rangu. Venga. Pero sí que tienes al pequeñín de fuera. Deja de referirte a él como el pequeñín. Vale. ¿Qué sabor nos faltaba? Yo no me acuerdo. ¿Agrio? Tiene que ser eso de ahí. Uh, esta es más rosa. Creo, la verdad. No sabría deciros. Todas crean como una especie de radiación alrededor. La última especie oculta. Están haciendo algo en plan Nether de Minecraft. De que va expandiéndose a partir del portal o algo así. La última especie oculta. ¿Ya habéis encontrado la especie oculta picante? Ah, vale. No era un sabor. Era dolor. Comprendo. Bien. ¿Y qué tiene que decirnos el libro? La especie oculta picante acelera el metabolismo. Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor. Sí. Haz trabajar a tope el organismo del perro. Ya verás que bien le sienta. No perdemos ni un momento. A cocinar se ha dicho. Uy, ¿te imaginas comer un bocadillo pero que sea súper picante? Sería una sensación un poco rara. Un poquito de esto por aquí. Un poquito por allá. ¡Tachán! Ya está. Bueno, me siento bien de que el representante de Galicia sea alguien que ha comido un pez. Sea un pez que ha comido a otro pez. No sabe si sube o baja de la cadena trófica. El bocadillo especiado definitivo del Tito, Damián. Tío, no te refieras a ti mismo como el Tito. Da mal rollo. Curará todos vuestros males. Toma, esta medalla representa nuestra amistad. Hará que el bocata te sepa mucho mejor. Deja de usarla como cuchara. Ah, perdón. Dragón engañoso derrotado. Senda legendaria. Tenía una cara un poco de que les perturbaba el bocata. Venga. Uy, es verdad. Qué poder... A lo mejor ganamos el poder de volar, ¿sabéis? Ya, directamente, sin planear. ¡Miii! No seas idiota. Los Mii murieron con la Wii. ¿Quieres darle el bocadillo a Meiraidon? Sí. ¡Bray! Estoy a dieta. Si me hago lo bastante delgado, mi padre volverá. De nueva técnica de desplazamiento. Mira, Idon ahora puede escalar. Vale, escalar, es verdad. Había olvidado escalar. ¡Uuuh! O sea que ahora ya no tenemos... ¡Aww! He hecho un poco de menos el... He hecho un poco... ¡Ahora me arrepiento de no haber intentado más fuerte subir! ¡Ahora me arrepiento de no haber intentado más fuerte lo de subir sin... Sin tener derecho a ello. ¿Por qué? Porque ahora ya es el momento en el que querían que lo hiciese. Ya no estoy rompiendo las normas. Eso lo hace menos atractivo. Toma, Mabostiv. Así es como llamas ahora a tu pequeñín. ¡Vete a la mierda! Vale, perrito. Dime que me equivoco y que te vas a poner bien. En vez de lo que yo creo que va a pasar. Venga, Mabostiv. Come un poco. Creo que el pan no es bueno para los perros. Menos uno que es muy picante. Ya verás lo bien que te sienta. Deja de automedicarte. Tanto Rangu como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita. Como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? ¡Déjame ir, Damián! Ponte bueno pronto. Es lo único que pido. ¡No! Esto va a ser triste. Lo estoy viniendo a venir. ¿Y si le hacemos unas mejoras mecánicas? Como las que tiene Miraidon. ¿No? Vale. Venga, Pokémon. No me hagas llorar. Para un día que tuve un sueño medio bonito. Había que reparar muchas cosas, pero no sé. Era guay. Mabostiv. Estoy muy orgulloso de ti. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llores, Tito Damián! ¡Que me haces llorar a mí! ¡Oh! 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 ¡No me digas que de verdad se está mejorando! ¿Su pelota favorita es su Pokéball? ¡Mira que le da el rabito! ¡Está bien! ¡Chico! ¡Oh! O sea, podría haber hecho muchos chistes con eso, pero estoy conmovido. Sí, yo también me alegro. Sí, yo también me alegro. Yo también me pondré a cuatro para ti después, Miraidón. Vale, yo pensé que iban a ponerse chungos, ¿eh? De verdad que pensé que iban a tener los cuadrados y que iban a matar al perro. Y que nos iban a dar aquí una lección sobre aceptación y tal. Afortunadamente, no. Afortunadamente, porque aunque habría sido mejor historia, yo no estaba emocionalmente preparado para esa mierda. O sea, ya estoy llorando ahora como un cabrón. Imagínate si se llega a morir el bicho. ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Uh! El científico potencialmente malvado. Hola, Remus, soy duro. Eres Miro. ¡Uh! Ha reaccionado mal. ¿Estos tenían alguna relación de algo? Sí, porque este era el que tenía originalmente a Miraidón. ¿Qué era? ¿Su maestro? ¿Su padre? ¿Su hermano? Creo que tenían... Algún tipo de relación, pero no me acuerdo. Si me dijeron que la tenían, si yo hipoteticé que la tenían por aquello de que este tuvo a Miraidón. La verdad es que no me acuerdo de nada. Fue como al principio y hace ya cuatro meses o así. ¡Mir, mir! Pero lo ha mirado con cara de mucho odio, así que... Parece que Miraidón ha recuperado todas sus técnicas originales, a excepción de su capacidad para combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montado en él. ¿Cómo escalar con Miraidón? Si pulsas el botón B para saltar contra un muro, Miraidón se agarrará a él y podrá escalarlo. Usa la palanca izquierda para que escale en cualquier dirección. Cuando quieras dejar de escalar, pulsa el botón B de nuevo para saltar del muro. ¡Guay! ¡Guay! Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta, Rangu. ¡Chu! No, si encima querrás llevarte los méritos. Esa voz... ¿Dambián, el de letras? ¿Está ahí? Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. ¡Devuélveme a mi perro! Al fin y al cabo eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva Rangu al laboratorio del faro, en el sendero de Caíz. ¿Lo dejaste? O sea, vivías con él y le cerraste la puerta y te fuiste. ¿Y ya no puede salir él para venir conmigo? Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis allí. ¡Tú! Bueno, vámonos. Yo estoy allí ya como... Démonos prisa, me aburro. Puede que ya lo sepas, pero ese es mi padre. Vale, lo habíamos deducido entonces. La idea, por lo menos, la tenía en la cabeza. Lo que pasa es que no sé si fue algo que se nos ocurrió en base a que este tío tenía el Miraidón. O si simplemente era en plan de... Pues por mis conocimientos sobre narrativa y presentación de personajes... O si simplemente se me fue la flapa y soy evidente. Pero ese es mi padre. Siempre ocupado con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hace años que no oía su voz. Debería dejar de fumar, la tenía muy rasposa. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que le haga de recadero? No lo entiendes, Damián. Después va a pedirte que hagas más cosas, aprovechando que estás ahí. Tiene que ser broma. Pero supongo que Miraidón y tú querréis ir, ¿no? No sé qué decirte. La verdad es que es un capullo y a ti te tengo aprecio. Si tú me dices que es un cabrón, paso de su mierda y nos vamos a tomar unos pinchos. ¿Qué te parece? ¿Tortilla? Tengo ganas de tortilla, ¿tú? En fin, me hierve la sangre, pero póndenla de mi parte y os llevaré al laboratorio. No, no, que le den, en serio, ¿eh? O sea, a mí no se me caen los anillos. El laboratorio está en el faro del sendero de Caíz. Ya sabéis, donde nos conocimos. Uh. Pensé que estaría en Madrid. Y por hecho que el tío estaría en Madrid, la verdad. Vamos para allá, desde que cambie de opinión. Sí, Tiffany también vendrá. ¡Qué perro más cachondo! Se acaba de recuperar y ya quiere coger como un caballo. Con pastillas, pero igualmente. ¿Era él de verdad? ¡Uh! Podría ser un replicante. ¡Uh! Yo he hecho un chiste ahí con la voz de la esposa, pero sería cojonudo. Que en realidad haya otro. ¡Uh, tío! Esa mierda... Ah, no vamos, ¿de verdad? Pensé que... Damián y yo somos compañeros y nos acompañamos al faro entero. Y nuestra aventura, aunque sea un poco dura, será la mejor. Porque estaremos juntos los dos. Damián. ¡Estaremos juntos los dos! ¡Ve saliendo, Damián! ¡Estaremos juntos los dos! ¿Damián? Damián no viene. Y eso me pone muy triste. ¡Chao!